Si yo pudiera ser como realmente soy, no pensaría. Si yo pudiera ser como realmente soy, no mentiría. Si yo pudiera ser como realmente soy, no fingiría. Si yo pudiera ser como realmente soy, no sufriría. Existe mi otro yo con ansias de soñar y amar la vida. Existe mi otra voz que no se atreve a hablar por miedo a ser oída. Quisiera desnudar mi alma sin temor y ser sincero. Pero es mejor callar y ser un grano más de trigo en el granero. Si yo pudiera ser como realmente soy, no engañaría. Si yo pudiera ser como realmente soy, me encantaría. Existe mi otro yo con ansias de soñar y amar la vida. Existe mi otra voz que no se atreve a hablar por miedo a ser oída. Quisiera desnudar mi alma sin temor y ser sincero. Quisiera desnudar mi alma sin temor y amar la vida. Pero es mejor callar y ser un grano más de trigo en el granero. Si yo pudiera ser como realmente soy, no engañaría. Si yo pudiera ser como realmente soy, me encantaría. ¡Gracias!